En la localidad zamorana de Nuez de Aliste, un azur retiene y desvía las aguas del río en el paraje de Fillival. A sus orillas se levantó hace más de un siglo un pequeño molino harinero. Andrés Méndez y Abel Fernández han acudido a esta centenaria construcción, recuperada por los vecinos, para moler un saco de grano como alimento para los animales. Este es el molino de Fillival, vamos a llevar un saco de grano para molerlo, voy a llevar el saco para echarlo dentro de la tolva, el grano, para molerlo, la tolva, lo ha hecho entero Andrés, lo ha hecho entero. Bueno, esta es la maquinaria interior del molino de Fillival y lo primero que tenemos es un contenedor donde echar el grano, que se llama la tolva. El grano cae a esta caja que se llama canalea, para que el grano caiga necesita que esto es una rueda dentada que es el tocador, porque esto va haciendo así y ahí vemos cómo cae el grano, si no toca no cae ni un grano. Bueno, aquí dentro están las piedras, esta es la caja y dentro están las piedras, si nos asomamos a esta pequeña ventana de madera podemos ver la piedra de arriba, que es la única que da vueltas, la de abajo está quieta, esta es la que veríamos girar. Si nos asomamos por este agujero que tenemos aquí, veríamos el rodreno, que ahora mismo está parado, está parado el rodreno. Cuando Andrés abra el agua, ese rodreno girará. Y la harina, una vez que sale molida, sale por aquí y cae a este contenedor que es el farnero. Solamente nos quedaría esta herramienta, que esto es lo que sirve para levantar las piedras, cuando están muy gastadas y hay que picarlas de nuevo. Con esto tienen un agujero por cada lado y accionándonos con esta manivela, pues la levantamos y la traemos aquí, se le da la vuelta, se pica y se vuelve a colocar en su sitio. Pero ahora vamos a moler, entonces esto no nos hace falta. La presa se construye para que tenga un desnivel y esa agua sea capaz de mover las piedras. Y estas piedras que tenemos aquí se construyen por si acaso viene una riada muy grande y un tronco no pueda golpear al molino, no se lo lleve. Entonces tenemos el agua que entra, por ahí se iría el sobrante. Y esta es la puerta de la canal. A partir de aquí es la canal. Venimos por aquí y ahí vemos el rodreno que es el que empezará a girar. Esta es la canal, que están cada vez más estrechas para que el agua coja más fuerza. Y ahí vemos como ya ha parado el rodreno, porque tiene bajada la chapaza. ¿Ves esa tabla que hay ahí? Ahora mismo ha levantado Andrés, esa es la chapaza. La ha levantado Andrés y la ha vuelto a bajar. En el momento que la levanta, el rodreno da vueltas. Este agujero donde estamos se llama ranero, es la salida del agua, el sobrante, que vuelve al río otra vez. Va a levantar la chapaza, que es lo que evita que el agua pegue en el rodreno. Entonces la levanta y la deja atada. Y ya empezamos a oír el sonido de las piedras girando. Vemos cómo empieza a caer el grano, porque el tocador no para de darle golpes. Y si vemos aquí, ya vemos cómo da piedras. La piedra de arriba vemos cómo gira ya. Porque a su vez está solidariamente unida al rodreno, que ahora también lo vemos girar por aquí. Y ahora mismo empieza a caer la harina molida, pues la fuerza centrífuga de la rueda lo obliga a salir. Como la caja evita que se vaya afuera. Entonces la única salida que tiene es esta. Tiene que caer por aquí por la fuerza. Y esto, pues dependiendo, hace aproximadamente 5 o 6 sacos de harina. Ahora mismo estamos moliendo trigo mezclado con un poquito de centeno y solamente lo queremos romper un poco para el ganado. Entonces, con que las piedras estén bastante separadas y solamente lo partan, llega. Si quisiéramos hacer harina, tendríamos que seleccionar primero el grano, el grano de trigo, y juntar bastante más las piedras para que quede molido, molido, molido. Que quede fino, fino. Eso a Andrés le llama el alivio, porque claro, lógicamente, cuanto más levantada está, menos le cuesta al molino moler. Aquí si le das a este lado, que es a la derecha, subes para arriba. Si le das para abajo, es a la izquierda. Pues bajan para abajo, se ajustan. Se baja la piedra y es más delgada la harina. Mucho más delgada. Al levantar la piedra, pues se separa más, la hace menos fuerza al grano. Y muele más. La harina está buena ahora. Buena. Para el ganado está buena. Bien, esta harina ahora va bien para el ganado. Está fenomenal. Dependiendo de la necesidad que tenga el molino, que se ve que va despacio porque no puede, pues se le da más agua o menos agua y se regula con esta madera que tenemos aquí delante de la entrada. Esta es la madera de la compuerta. Como hay demasiada agua, solamente se la va a dejar un poco inclinada, porque entraría demasiada. Ahora con esta harina, al tener más agua le cuesta mucho menos. Entonces esta harina para el ganado es ideal, porque solamente la rompe un poco. Pero si queremos hacer un poco más fina, lo bajaríamos. Lo bajaríamos. Y ya vemos como el molino ha cesado un poco, que va más despacio porque pierde fuerza, le cuesta más moler. Aún así tenemos mucha fuerza de agua. Este molino con este caudal es capaz de moler tres sacos en una hora. Que podríamos estar hablando de 150 kilos más o menos en una hora, podría ser capaz de moler. Tenemos un río con mucho caudal. También ahí lleva un regulador a la canalea para que caiga más o menos cantidad de grano, que es ese alambre. Al fin y al cabo son reguladores para que no se llenen las piedras de grano. Le quita un puntito, así cae menos cantidad de grano. Claro, y a la vez sale más fino. Y este es el sonido típico del tocador, el sonido típico del molino. El taca, 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 taca. Y es necesario, porque si no le tocara, no cae ni un grano. Es que inmediatamente. No cae ni un grano. Bueno, Andrés está asomándose a la tolva porque parece ser que el grano se ha terminado. Entonces, una vez que se acabe, pues hay que parar el molino porque es inútil que las piedras ellas solas estén dando vueltas. Se gastarían y habría que picarlas y eso requiere un trabajo. No tiene mucho sentido. Así que uno de los cuidados del molino es estar atento para que no rocen una con la otra. Tenemos la harina molida. El trabajo está hecho. Y ahora, dentro de poco, en el momento que se termine, para parar el molino, habrá que bajar la chapaz otra vez. Y quitarle el agua y él solo para. Ya no queda grano y vamos a terminar para disponernos a parar el molino. Mira, ahora vemos como ha caído la chapaza, que evita que el agua le dé directamente al rodreno. Entonces, simplemente le queda la fuerza centrífuga de las propias piedras. Él solo dejará de moler, dejará de funcionar. Ahora vamos a disponernos a bajar las piedras, a bajar la piedra de arriba, para que el rozamiento ya evite que funcione, evite que da vueltas. Esto ya tiene que parar ahora mismo. Ahora voy a colocar la compuerta para evitar que el agua le dé al rodreno e intente moler. Ahora vemos que sale más por el sobrante, ya no puede venir por aquí, se va por el sobrante. Ahora, pues con la paleta, para recoger la harina. Ahora como el trabajo ya lo tenemos hecho, ahora estamos recogiendo la harina. Estamos recogiendo la harina que acabamos de moler, para llevarnos la casa y echársela a las gallinas, que tienen buena gana de ella. Las gallinas o los cerdos. O los gorrines, sí. Esta está buena, sí. Está bien molida. Esto se lo echamos a las gallinas, ya verás que huevos ponen. A ponerle la cuerda, que camino del molino vale más la cuerda que el trigo. Me encanta el saco, que como se desate no hemos hecho nada. Antes se venía con las borras a moler, con el saco encima. Y claro, por eso tenía que estar muy bien atado. Como estuviera mal atado, igual se ha ramado el trigo. Venga, vamos. En la actualidad, el molino de Fijibal apenas es usado puntualmente por algunos vecinos de nuez de aliste, que necesitan moler el grano para pienso de sus animales, o como lugar de encuentro y de recuerdo de una actividad que forma parte del pasado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!